Presenta en Sectur y Cometud eventos para implementar el turismo deportivo en la entidad. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo del Estado y el Consejo Mexicano de Turismo Deportivo, presentaron los eventos Campeonato Individual de Artes Marciales de Adidas a realizarse el 24 y 25 de septiembre en el Centro de Convenciones de la Capital. Expo Golf el 23 y 24 del mismo mes en la Hacienda Soltepec de Guamantla, así como el Duatlón el 27 de noviembre en el municipio de Tlaxco. El evento fue encabezado por la titular de la Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, el presidente de Cometud, José Luis Sosa Limón, el representante de Adidas, Martial Arts México, Marco Estrada y Diego Méndez García, director de Expo Golf México. Es por ello que para el primer evento de Artes Marciales se tienen confirmadas la asistencia de aproximadamente 3.000 participantes en dos modalidades. Asimismo, para Expo Golf México, un torneo nacional con la presencia internacional que espera contar con más de 600 asistentes. Finalmente, el Duatlón que contará con las disciplinas de atletismo y ciclismo, municipio de Tlaxco, con 900 inscritos. Las inscripciones y la convocatoria estarán disponibles en redes sociales de Sectur y la página de tlaxcalasciexiste.com.mx a partir de la próxima semana.